...y no dijo finalmente ese balón, no quiso entrar a la larga distancia, chut, chut... ...Miller de nueva cuenta con Tonte, Powers, Powers que se inima a tirar de tres en la recuperación de rebote... ...y la salida ahora con los frailes de Guasave, el capitán armando la jugada, levantando la mano... ...así poco a poco metiéndose a la zona de la pintura, Mike Henry se da la media vuelta, el mismo la intenta... ...y atrás, tratando de evitar que avance la jugada, recupera bien Henry, viene solo en la pintura, se levanta, clava... ...y ahí está el enceste por parte de... ...para notar esa canasta de tres que no se le habían estado dando a los frailes hasta el momento... ...la penetración en la respuesta, el rompimiento Henry... ...lo que vemos que hace falta... ...sí, y era lo que comentaba al inicio de la entrevista Mayron Molina, que tuvimos la oportunidad de platicar con él... ...al final de cuentas, ahí está el triple por parte del capitán, Mike Henry... ...veremos si el capitán Michael Henry termina al final de cuentas aprovechando la oportunidad... ...y termina dirigido por el argentino Lucas Zurita... ...ahí en la línea de los tiros de castigo Mike Henry... ...termina ese estando periodo... ...falla el primer tiro de castigo ahí Henry... ...así que solamente le queda una sola oportunidad en esta... ...en estos tiros... ...ahora viene Mike Henry, el capitán encuentra el espacio, lo consigue y acesta la canasta... ... ...elabien... Gracias por ver el video.